¿Qué lectura a cuestionamientos que llegaron en la transmisión? Los voy a leer tal cual están, algunos posiblemente ya estén contestados. Dice, ¿cuáles son las estrategias que ha diseñado para abordar la inseguridad? Otra pregunta, ¿considera que el presupuesto asignado es suficiente? Otra pregunta, ¿cuáles son las mejoras que se han hecho al sistema actual de inseguridad? Cuatro, ¿cuáles son los porcentajes de los diferentes delitos que ocurren en el Estado, específicamente en Otompe Blanco? Dice, ¿cuáles son? ¿Considera que hay algún cambio desde el inicio de su gestión hasta el día de hoy? La última es, ¿cuáles son los mecanismos para evaluar el éxito de la seguridad en el Estado? Y una más que llegó al final, pues ya fue respondida ampliamente, el tema de las patrullas en arrendamiento y por qué no son propias. Esas serán las preguntas que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook. Muchas gracias, señor diputado presidente de esta comisión. Con gusto damos respuesta, además de saludar a todos quienes nos siguen a través de las redes y de la página de este honorable congreso. Las estrategias para abordar la inseguridad. Primero, pues la estrategia, el día de hoy, la estrategia del gerenciamiento coordinado de acciones policiales. Durante los últimos años, los últimos tres años, la estrategia del gerenciamiento policial del mando único. Esto es, simple y sencillamente, y se traduce como la alineación de todas las policías, la cantidad total de las policías que hemos mencionado el día de hoy, con una misma visión, siguiendo los mismos objetivos, siguiendo las mismas metas, que es simple y sencillamente el lograr la paz y la tranquilidad de las personas, de los ciudadanos, de nuestros quintanarruenses. Insisto, a través de esa misma dirección, persiguiendo esos mismos objetivos. Es elevar las capacidades policiales en todo el Estado y no trabajar con indiferencia en cada uno de los municipios que puedan velar por sí solos. Y yo creo que, pues, el jalarlos, por así decirlos, o elevarlos al nivel del Estado, es obtener los resultados, como les comentaba, y que además los señores diputados hicieron suyo sobre ese aumento en la acreditación y certificación de los elementos policiales, porque seis de los municipios todavía hace tres años estaban en cero por ciento de certificación o acreditación de sus policías y hoy en día estamos hasta el ochenta y tres por ciento. El presupuesto asignado, si es suficiente, lamentablemente no hay recursos que alcancen, pero yo creo que gran parte de las responsabilidades es la vocación del servicio de todo el equipo, de todos mis compañeros servidores públicos que formamos parte de esta honrosa institución. Sobre qué mejoras existen contra la inseguridad. Comentábamos en un principio sobre la percepción. Nos ha costado mucho trabajo, indiscutiblemente, pero estábamos en el ochenta y cinco por ciento de percepción de inseguridad todavía el año pasado. Y la última encuesta que nos envió el INEGE, que es el INVIP, que pertenece al INEGE, por lo menos tenemos un aumento a favor del cinco por ciento, perdón, de cinco puntos. Un aumento de mayor percepción en seguridad, una disminución de cinco puntos de inseguridad, como siquiera traducir, pareciera que se dice muy fácil, que es mínimo, pero en verdad es un enorme trabajo el que se realiza para por lo menos escalar con sensibilidad ese pequeño extremo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues todas las acciones que el día de hoy presentamos aquí. Y seguros estamos, en verdad, que vamos a avanzar cada día mejor y vamos a estar en mejores posibilidades de ofrecerles a la ciudadanía mejores resultados día tras día. Sobre el porcentaje de los diferentes delitos que se dan en el municipio de Otompo Blanco y cuáles son, indiscutiblemente el robo es el vehículo, el delito, perdón, que más se da en el Estado. El robo en sus diferentes modalidades. Lamentablemente hay otros delitos graves, como es la violación, que no se van quedando mucho atrás, como ya lo decíamos, como ya lo comentábamos, y algunos otros delitos patrimoniales no violentos, algunos de comisión oculta, como también decíamos, en fin. Con mucho gusto, cuando nos contacte directamente en nuestra página, si así lo desea, la persona que preguntó a ello le hacemos llegar la incidencia particularmente de Otompo Blanco para que conozca más a fondo el comportamiento de la incidencia delictiva de esta ciudad. ¿Qué cambios hemos observado desde el inicio de la gestión? Pues yo creo que un cambio mucho, muy importante, es buscar la estrategia de la coordinación con todas las instituciones a través del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y la Seguridad del Estado de Quintana Roo. Indiscutiblemente, el trabajar coordinadamente con todas las instituciones ha venido reflejando resultados mucho, muy satisfactorios. Ustedes han observado, por ponerles algunos ejemplos, las limpiezas de las playas, nuestros operativos de playa segura, nuestros operativos de obra segura y nuestros operativos de vive seguro. Sobre las patrullas en arrendamiento, que ya se había mencionado, pues sí, ¿por qué en arrendamiento y por qué no ser propias? Creo que es un tema que ya lo comentamos aquí, consideramos que la modalidad de arrendamiento puro trae mejores ventajas para la operatividad de la policía a Quintana Roo el día de hoy en nuestro bello estado. Muchas gracias. Bueno, hablábamos de la estrategia. Una de las preguntas que un servidor te iba a hacer es acerca de la coordinación estatal para la construcción de paz y seguridad en el estado de Quintana Roo, que sin duda es parte medular o si no es la columna vertebral de todo lo que se está haciendo en el estado en cuestiones de seguridad. Y sí me gustaría, no sé si lo pueden poner en la pantalla, para que vea, que nos están viendo a través de las redes sociales, quiénes lo integran. Porque el tomar las decisiones de seguridad en el estado no solamente es responsabilidad de una sola persona, participa también en los tres órdenes de gobierno junto con el gobierno federal y las otras instituciones de seguridad. Es un grupo colegiado bastante extenso y está liderado por el gobernador del estado, si no estoy mal. No sé si le quieras dar lectura, Lucio. Sí. Quienes lo integran, por favor. Como ustedes pueden observar en la diapositiva que se está presentando, los operativos coordinados que derivan, como dijo el señor diputado presidente de esta comisión, del grupo de coordinación Quintana Roo o de la mesa, que es lo mismo para la construcción de la paz y la seguridad del estado de Quintana Roo, que preside nuestro señor gobernador, lo integran el gobernador del estado, el secretario de gobierno, el tribunal superior de justicia, la Sedena, la CEMAR, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General del Estado, la Policía de Quintana Roo, la Secretaría del Bienestar, secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo, que depende directamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, obviamente, del gobierno federal. Y estos son tan solo algunos de los operativos coordinados que hemos realizado en este estado. En total, 231 tan solo en el municipio de Benito Juárez, como le decíamos durante la presentación. De ellos, 188 han correspondido a filtros y recorridos. El operativo de Playa Segura se ha ejercido en 15 diferentes espacios, recuperando ese espacio, además, para beneficio de nuestras familias y nuestros turistas. El operativo de construcción segura, con siete operativos más, y operativos conjuntos con diversas, otras diversas instituciones, 21. En el municipio de Otompe Blanco, tenemos un total de 244 operativos más, en Bacalar, 147, Felipe Carrillo, Puerto, 24, José María Morelos, 21, Tulum, 795, Solidaridad, 214, Islas Mujeres, 30. En total, 1.475. Como pueden observar, todos estos operativos, desde luego, se realizan, de acuerdo a la información registrada ante la Fiscalía General del Estado, el C5 de la Secretaría de Seguridad Pública, más el emanado del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo Nacional, y con la información del CNI. Finalmente, redireccionamos los operativos bajo estudio estricto del grupo de coordinación en las mesas operativas, para poder realizar la acción con mayor contundencia en los espacios a los que directamente van dirigidos con esos objetivos ya determinados a través de productos de análisis e inteligencia. Muchísimas gracias, secretario. Del tema de las alarmas vecinales, se habla más de mil comités, una adquisición de aproximadamente mil doscientas alarmas de este tipo. Nos preguntan, hace rato fue un tema que nos decían por ahí, ¿dónde se pueden solicitar una alarma vecinal? ¿A quién se deben de dirigir en la Policía de Quintana Roo para ello? Igual, para visitar el C5, ¿a dónde deben de comunicarse o a quién deben de escribirle? Con mucho gusto. En la Secretaría, contamos con una coordinación general con instancias, insisto, es la que coordina los programas de prevención del delito. La información está en la página de la propia Secretaría, en las redes sociales, y con muchísimo gusto pueden llamarnos, mensajearnos directamente a la información que ahí se proporciona, o inclusive, ¿por qué no?, también al sistema de comunicación 911, para que de ahí sean derivados a la extensión correspondiente de esta área de prevención del delito que les comento. Muchísimas gracias. Y por último, mucho se ha cuestionado el esquema de mando único. Sin duda, ha sido uno de los cuestionamientos más fuertes que hemos tenido, inclusive un servidor por parte de los medios de comunicación. Hablaban en su momento que se defendía al anterior secretario, siendo que lo que se defendía y hasta el momento se hace es una estrategia. Actualmente, las administraciones municipales acaban de cambiar, algunos presidentes se realigieron, en su mayoría son nuevos ciudadanos que tomaron el cargo como presidentes municipales. Sí me gustaría saber, porque ha sido un cuestionamiento que me han hecho, que si el mando único va a seguir, ¿qué dicen los presidentes municipales actuales? Ya comentaste cuál es el modelo, cuál es el objetivo a seguir, pero sobre todo decirles a la ciudadanía, a los medios, cuál es la ventaja de seguir esa estrategia en la parte administrativa y en la parte de equipamiento. Porque recordemos que ya los municipios ya no están recibiendo ciertos recursos federales que se recibían antes. ¿Qué ventajas tiene que un municipio esté descrito al mando único con su convenio de colaboración? A como ellos lo vean, porque hay que recordar que el 115 constitucional menciona que una de las facultades del municipio es darle la seguridad a su población. Sin embargo, el trabajar como mando único tiene sus ventajas. Ha sido un tema que nos han criticado mucho por defender. Quizás el nombre de mando único sea un nombre muy trillado, porque ha habido muchos mandos únicos, pero de diferente tipo en otros estados. Pero sí me gustaría que comentaras qué beneficios va a traer o qué se va de manera administrativa y de equipamiento a los municipios que se adhieran a él. Con mucho gusto, señor diputado. Le anticipo que hemos tenido un acercamiento muy estrecho con los señores presidentes municipales hoy en día. Ya todos tienen en su escritorio la propuesta del convenio. Todos, sin excepción alguna, han mencionado el beneplácito por integrarse al convenio. Y tenemos confianza de que así sea para trabajar dentro de esa estrategia de coordinación y de alineamiento de las policías con las mismas capacidades para sacar conjuntamente la responsabilidad que tenemos sobre la seguridad pública en el espacio del municipio, en el espacio del Estado. Uno de los beneficios, probablemente de los más sencillos, pero más significativos, es la certificación, la acreditación y la capacitación de sus policías. Mencionábamos durante la presentación, por ejemplo, que Bacalar presentaba el 17% de certificación, es decir, de CUP emitidos en octubre del 2018. Cozumel, el 17%, Felipe Carrillo, Puerto, el 6%, Isla Mujeres, el 0%, José María Morelos, el 0%, Lázaro Cárdenas, el 0%, Otompe Blanco, el 24%, Puerto Morelos, el 0%, Solidaridad, el 22%, y Tulum, el 0%. En total, el Estado de Quintana Roo presentaba una muy lamentable imagen en certificación policial a nivel nacional hace apenas tres años con el 20%, mientras muchas otras entidades ya iban en el 60, 70, 80 o 90, como es el caso de Querétaro. Hoy en día, puedo hablarles que de ese 17%, Bacalar subió al 57%, Benito Juárez, del 41% al 90%, Cozumel, del 17% al 92%, Felipe Carrillo, Puerto, del 6% al 71%, Isla Mujeres, del 0% al 57%, José María Morelos, del 0% al 39%, Lázaro Cárdenas, del 0% al 91%, Otompe Blanco, del 24% al 93%, Puerto Morelos, del 0% al 80%, Solidaridad, del 22% al 71%, y Tulum, del 0% al 84%. Y esto se debió a que desde ese momento, el Estado los hizo suyos a través del mando único para poder sacar adelante la capacitación de los policías a través de los cursos que comentábamos que exige la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que supervisa su ejecución el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que hoy en día se traduce en términos generales en un 79%. El día de ayer recibimos la grata visita de Leonel Cota Montaño, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que públicamente hizo un reconocimiento al Estado precisamente por ese impulso que le ha dado la certificación policial en estos últimos tres años. Tan solo es uno de los avances que pudiéramos mencionar al formar parte de esta estrategia de gerenciamiento policial. Y referente a tecnologías, así como está el programa de alarma vecinal, si está proyectado algún programa de botón de pánico para los negocios. Tenemos el programa de negocio seguro y dentro de este programa de negocio seguro se coloca a través del C5 un código QR que nos permite implementar precisamente la estrategia del negocio seguro para que la unidad o la radiopatrulla con los elementos correspondientes están realizando lo que antes se llamaba el código Águila en la prevención de la Comisión de Hechos Delictivos y con el teléfono celular al momento que llega al negocio que hace la lectura correspondiente del código, manda inmediatamente la información al C5 para acreditarse en qué momento el policía está pasando a supervisar la seguridad de negocio seguro. Y efectivamente dentro de nuestros proyectos tenemos la instalación o la ampliación de la instalación de las alarmas vecinales, no solamente para los comités, sino también para las escuelas e inclusive próximamente probablemente estamos en posibilidades de presentar un proyecto del botón de alerta para programas de violencia contra la mujer y de género. Súper bien, secretario. ¿Los comercios que quisieran adherirse al programa de negocio seguro con quién se deben de dirigir? De igual forma con la coordinación general de vinculación con instancias. Aquí se encuentra la licenciada Navarrete que siempre está atenta y pendiente de hacerles llegar todos estos servicios a los señores empresarios y a los ciudadanos que así lo soliciten. Muchísimas gracias, licenciado Lucio. ¿Alguna intervención más? Gracias.